No sé si hay que erradicar o no erradicar este término, pero es muy difícil en la salud, el médico no puede asegurar la curación. Pero nos siguen preguntando y necesitamos trasladarle esa pregunta, en este caso al doctor Humberto Dionisi, ¿la endometriosis se cura? Mirá, no hay cura de endometriosis, eso ya lo hemos hablado en nuestro programa, hay cura de síntomas, lo que nosotros vamos a tener cura es del dolor o de la subfertilidad, pero nunca podemos decir que hemos curado la endometriosis, quizás en algún caso donde había un solo foco y lo sacamos, la curamos, pero no podemos hablar de curación ni con tratamiento médico ni con cirugía. Nosotros con el tratamiento médico, con la cirugía lo único que ofrecemos es la cura de síntomas, sea dolor o sea subfertilidad. O sea, la paciente va a vivir con su endometriosis sin dolor y teniendo a todos los hijos que quiera, ese es nuestro objetivo. Insisto, que sigue grupos de gente que quizás el umbral del dolor sea menor que el resto, donde haya tenido sus complicaciones y demás, va a decir, bueno, yo quiero una solución radical, como, es decir, muerto el perro, muerta la rabia. Una solución radical sería quitar el útero de la mujer y con eso se acabaría el problema. Para terminar, el tercer nivel etario, de 37, 35 para arriba, va a depender si tiene dolor o no y va a depender si tiene deseos de embarazo o no. Si tiene deseos de embarazo y no tiene dolor, es una paciente para fertilización asistida. Si tiene dolor y deseo de embarazo, una paciente para cirugía y fertilización asistida. Y la última, que es la que ya no, de esa edad, que ya no tiene deseo de embarazo y lo único que tiene es dolor, sí o sí, más allá de que saquemos el útero y los ovarios o no, si están comprimativos en la enfermedad, lo más importante es hacer una cirugía radical de la endometrosis. Y la endometrosis no necesariamente está dentro del útero y los ovarios. Puede estar en los parametrios, puede estar en la vejiga, puede estar en el recto. Entonces, cuando hablamos de cirugía radical en endometrosis, hablamos de sacar toda la endometrosis presente en la pelvis, ya sea que saquemos el útero y los ovarios o no.